Pueden ingresar a www.tvn.cl porque ella es Maura Rivera. Maura Rivera. Increíble. Ella es Maura Rivera. Oye, mi hermano chico se quedó pegado ahí en tvn.cl y yo no sé por qué. ¿Qué dirá Mario Guerrero? No tiene respiración Mario, Jaime. Esto es Tantini. Rodrigo. Se llama Tantini. Es la moda que la lleva en este verano aquí en la semana. ¿Qué querés que te diga Jaime? Hasta arriba se ve todo muy, muy, muy bien. Línea de origen y diseño italiano. Especial para este verano 2016. Ahí está entonces Maura Rivera. ¿Qué te parece si hacemos una pasadita? Ahí está. No. 2. 2.